China debutará en la Copa Asiática este próximo 7 de enero. Su primer rival será Kirguistán, un conjunto a priori menor. Pese a ello, los Dragones Rojos, que perdieron el lunes ante Irak, no encaran con las mejores sensaciones la llegada de la competición continental. Marcelo Lippi debería anunciar en breve el nombre de los 23 jugadores que participarán en la Copa Asiática. Por ahora, el de Toscana tiene concentrados a 24 hombres, incluyendo a los veteranísimos Chen Chi y Gao Lin, y al inefable Ulei, nombres que de buen seguro viajarán a Emiratos Árabes Unidos, sede de la 17ª edición del torneo. Queda por ver si los jóvenes Guo Shuangbo y Liu Yang pueden ver cumplido su sueño y formar parte del combinado oficial. A sus 21 años, Guo, joven portero del Beijing Guang, no ha debutado aún con la absoluta. Por el camino se quedó Chang Siu Wei, mediocentro del Tianjin Shuantian, y otra joven promesa del fútbol chino.